Una buena noticia en Tepatitlán y es que el quirófano móvil ahora estará estacionado permanentemente aquí en las instalaciones de la unidad deportiva Hidalgo, específicamente justo al lado de la bomba de agua dentro de estas instalaciones y además estará atendiendo, este servicio estará disponible para todas las personas que así lo requieran. Recuerde que este servicio está disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde, pero acuda con anticipación para que puedan recibirlo el personal médico y que pueda agendar su cita. Para acceder a este servicio es necesario que se realice una cita con el personal médico que se encuentra en esta unidad y los requisitos y cuidados que se tienen que tener en mente para poder acceder a este servicio, pues primero que es especializado para especies de perros y gatos, se admiten de ambos sexos, así que hembras y machos pueden venir por su esterilización. De igual forma, la edad a la que se puede comenzar este procedimiento quirúrgico es a partir de los 3 meses de edad y la énfasis en la que se haga la cita, por ejemplo, que se tiene que realizar con anterioridad es porque se tiene que cumplir con un ayuno de 12 horas por completo, entonces se tiene que retirar agua y comida antes de su operación, así que por eso es importante que se realice con tiempo y preparación la cita. Ahora, las mascotas deben de venir en condición sanas, que significa que no se encuentren decaídas, inapetentes, sin diarrea, que no cuenten con vómito ni tengan problemas respiratorios. Ahora, hay una cuestión muy importante, es que no se reciben hembras que se encuentren gestantes o lactantes o en celo, y tampoco las razas tipo pug, bulldog francés y bulldog ingrés. Además, también una recomendación es que no se admitan los animales con sobrepeso y a los perros se debe de traer con collar y correa y a los gatos en una transportadora o bolsa de nylon y una manta o toalla por mascota. Otra cosa que es muy importante recalcar, si usted va a acceder a este servicio, es totalmente gratuito, pero sí debe de presentar su INE vigente, entonces tiene que ser una persona mayor de edad y tiene que quedarse durante la totalidad de la operación para que usted pueda quedarse con su mascota y así retirarla en el momento en el que el personal médico termine con su trabajo. Recuerde que este servicio es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1.30, así que puede acceder, puede venir a las instalaciones de la unidad deportiva para poder platicar, agendar y por supuesto recibir este servicio que es tan importante y que nos va a ayudar a la larga a prevenir la gran cantidad de animales que quedan en condición de calle cuando a veces no se tiene esta consideración. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León.